hola chicos yo soy ETHERGY y estaba mirando en el twitter de call of duty que vamos a estar pudiendo tener poderes con esta mejora de campo que es espectacular la mejora de campo temp B es genial miren lo que dice ya casi es hora de empezar a actuar como un super obtén al azar uno de los super poderes especiales cuando obtengas la nueva actualización de campo temp B en call of duty warzone es decir cuando tengas la mejora de campo al azar te va a dar uno de estos poderes que vemos acá y dice visión láser dispara un rayo láser que atraviesa a los objetivos enemigos en cualquier dirección en la que miren genial después tenemos la teletransportación que dice que te vas a poder teletransportar hacia adelante en cualquier dirección para escapar o para poder atacar desde otro ángulo y lo que sea está muy bueno parece al parecer te teletransportas al cielo apareces arriba y después puedes caer en cualquier lado cosa que es muy provechosa para escapar de situaciones adversas o para llegar a atacar random así velozmente a cualquier enemigo está muy bueno no sé cuánto tiempo va a durar por ahí hasta que te mueras y pierdas la ventaja pero igualmente me parece impresionante es un aditamento muy bueno para para el juego porque tiene un montón de posibilidades tenemos también el salto super salto o sea que vas a saltar y atravesar el mapa como vos quieras fun volando y cuando caiga vas a crear una onda de choque expansiva que vas a poder lastimar a los enemigos al caer buenísimo me parece tremendo esto le va a dar una jugabilidad completamente distinta al juego ojalá y todos tuviéramos todos los superpoderes ahí sería una dinámica completamente distinta pero sería genial imagínense todos jugando y con todos con los poderes no tremendo lástima que bueno no se les cae una idea después tenemos electronic shockwave que básicamente te dice que vas a poder tirar rayos de energía para lastimar a los enemigos y destruir vehículos y equipamiento me parece genial espero que no tarde mucho en cargarse porque poder usarlo y espamearlo estaría espectacular no veo la hora de jugar estos chicos espero que ustedes también y lo voy a disfrutar bastante van a salir unos clipazos van a hacer unos vídeos a visión la hacer miren lo que es la visión la hacer tremendo no veo la hora de jugar esto entre la teletransportación la visión láser electric shockwave el super salto yo creo que es uno de los mejores eventos que vamos a tener lamentablemente solamente se puede hacer con la mejora de campo temp v o temp v si estás en españa y no va a ser un modo de juego en el que todos entremos con super poderes porque imagínense esto todo este equipo teletransportándose saltando tirando rayos y los enemigos lo mismo saltando por los cielos apareciendo desapareciendo en la nana la lástima lástima que no es así estaría bueno estaría bueno que lo implementen esto y ya que en un modo de juego súper porque la verdad que está impresionante tirar rayos así igualmente tengo que decir que hay mucha gente que está enojada porque no van a poner a otros personajes a mí me gusta que pongan porque te boys es una serie que me encanta y hay otros personajes que son muy buenos también para poner ahora no recuerdo el nombre pero soldier boy y hay otro más que es el protagonista digamos y estaría muy bueno que estén por y porque son actores que por y es más caro garparles para que pongan la car y demás homelander y starlight son actores de más bajo nivel por y cuesta menos tener los derechos para que estén pero en fin yo no veo todo negativo yo veo todo lo positivo y esto la verdad que es bastante positivo y me encanta me gusta mucho y espero que ustedes también le guste como a mí me gusta y lo disfrutemos todos y sea un evento genial y todos andemos con poder estirando rayos del ojete y lo que sea y nos divertamos como la madre así bueno chicos si el vídeo le gustó se suscriben dejan un like y nos vemos en las guerras venideras a ti os no entiendo que te suscribas al canal y si no quiero chupame el pingo y